Mis ojos están abiertos, cuidado, es cierto, cuidado, es cierto, por supuesto. Necesitas mucho cuidado, cuidado, todo su resto, es cierto, todo su resto, no es cierto, no es cierto, el destino nos espera. Mis ojos están abiertos, es cierto, necesitas mi consejo, ya veo, es cierto, no sé, no es cierto, no es cierto, si te gusta, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Gracias por ver el video.